¿Qué pasa con Ricardo Ciro? Que hace varios años se construye justo aquí enfrente a las instalaciones de Grupo Fórmula o frente a las instalaciones de Grupo Fórmula. Ricardo, buenos días. Buenos días otra vez, Manuel Ciro. Pues sí, el desarrollo de Mítica que se construye prácticamente desde hace una década y que ha tenido distintos problemas de relaciones públicas con los medios, con los vecinos de la colonia Joco, tuvo el último episodio de estos problemas de relaciones públicas el fin de semana cuando algunos de sus trabajadores derribaron 58 árboles que estaban aquí precisamente en Real de Mayorazgo. Podemos ver atrás de mí los 58 árboles que quedaron prácticamente derrumbados. La calle está totalmente vacía, el camellón muestra dónde quedan las raíces de los árboles, pero prácticamente lo han dejado como un desierto donde antes había 58 árboles. Hay un grupo de vecinos que se dio cita en este lugar para hacer unas pintas en lo que queda de los troncos. Dice, me mató Mítica, lo han escrito en los 58 troncos que quedan, en algunos han dejado rosas, han hecho algunas cruces con ramas. Y ya hay una convocatoria de los vecinos para reunirse hoy a las 8 y media de la noche y decidir si van a hacer una clausura simbólica o no de las obras de Mítica en protesta por la tala de estos 58 árboles aquí en la colonia Joco. Oye Ricardo, a ver, a ver por partes, conocemos muy bien el lugar. Si ven, cuando abren la toma de Ricardo, lo que se ve al fondo son las instalaciones de Grupo Fórmula. Es un lugar que conocemos muy bien. Muchos de esos árboles eran casi arbustos, Ricardo. No, es porque también se está creando la idea de que eran árboles monumentales. Digo, árboles que estaban sobre una banqueta de cuánto mide esa banqueta, metro y medio. Es una banqueta que medirá menos de un metro este camellón. Entonces, también veamos qué dimensión de árboles son. Y estás hablando de 58 millones y anoche informábamos que quizá la sanción que se podría llevar Grupo Mítica sea de 50 millones. Casi un millón de pesos por árbol, Ricardo. También para dimensionar el asunto porque parece que se acabó con un bosque y no es así. Sí. Más que la altura de los árboles, más que la edad de los árboles, creo que lo que ha molestado a los vecinos es que los desarrolladores de Mítica talaron los árboles sin las autorizaciones completas, básicamente porque pueden. Porque pensaron que nadie los iba a sancionar, pensaron que nadie les iba a decir nada. Y es cierto, la multa podría ascender hasta casi 50 millones de pesos por haber hecho esta tala de forma, digamos, irregular. En todo el camellón, Ciro, que mide cerca de 150 metros, solo queda un árbol, digamos, no es el árbol majestuoso, monumental que algunos imaginan. Es un árbol que medirá quizá unos 4 o 5 metros. A verlo. Es lo que estamos viendo ahora en la toma. Claro, pues se quedó. A ver, a cerca. Ah, ya lo vimos, ya lo vimos. Sí, esos son los árboles. Ese es el único árbol que queda. Sí, sí, sí. Ciro, tenemos ahí ya una foto de cómo estaba antes de que se talara. A ver, por eso es una foto de Google Maps, que es, de hecho, ahí está, ese es justo el camellón. No, pues se ve, la verdad, se ve más bonito de cómo estaba en la vida real, pero es una buena... Sí, lo que pasa es que incluso, Ciro... Esos son los árboles que tiraron. Esos son los árboles y que además generaban una sombra permanente, eso sí es cierto. Entonces, cuando tú sales y ves todo iluminado, ¿qué pasó? Pues que ya no hay árboles. Los tumbaron, ¿no? ¿Algo más, Ricardo? Pues nada más, recordar esta convocatoria de los vecinos. Hoy a las ocho y media de la noche van a tomar la decisión de clausurar o no esta obra de manera simbólica en protesta por la tala de los 58 árboles. Bueno, gracias. Y pues ya, ahora sí que cruza tu universidad y seguimos aquí en el programa. Repetir, para quienes nos están escuchando, Ricardo estaba aquí en hace diez minutos. Es cruzando la calle. Es cruzar la calle. Caminando, estamos a un minuto. Un minuto. A un minuto de donde talaron los árboles y ese edificio monumental o esos edificios monumentales que se están construyendo, se ven al fondo, pues estaremos aquí a dos minutos y medio. Dos minutos a pie. Tres minutos a pie. Es la distancia que tenemos del concepto mítico. Sí, realmente se aprecia, es curioso, ayer que lo decían, tiene toda la razón, se aprecia desde Real de Mayorazgo, no necesariamente desde Churubusco, ¿no? En Churubusco pues está el Hospital Ángeles, está una torre. No, no es Ángeles, es el San Ángelín, San Ángeles. No, no, San Ángeles. Está una torre de edificios, una torre departamental, pero realmente la dimensión del concepto se aprecia desde Real de Mayorazgo. A ver, nada más antes de saludar a la Directora General de Evaluación de Impacto de Regulación Ambiental de Medio Ambiente de la Ciudad de México. A ver si podemos ver, Andrea, las imágenes que tenemos con dron, porque también tenemos un dron cero, ¿no? Simplemente para dar, oh, mira, qué hubo. No sería el otro dron, el que se perdió en algún lugar de Mojaca o Chiapas. Ojalá, ojalá, pero ahí está la imagen, ¿no? Donde pues sí se ve pelona la calle, ¿no? Igual quien no la conoció, pues así está. Pero bueno. Bueno, nos vemos al rato, Ricardo. Adiós. Bueno, André Lilian Guigue es Directora General de Evaluación de Impacto de Regulación Ambiental de la Ciudad de Medio Ambiente. Muy buenos días. Del Gobierno de la Ciudad de México. Buenos días, André. Buen día, André. Así es, buenos días, Emanuel Tiro. Bueno, pues pareciera, sé que la multa es entre siete millones y quizás cincuenta y tantos millones. Puede parecer uno que pudiera ser excesivo. Y dos, preguntarles, pues hasta dónde van a llevar, en todo caso, la revisión y sanción eventual por esta medida que se está tomando como ecocidio. Sí, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es a partir del operativo que hicimos el sábado por la mañana es revisar todas las condiciones de cada árbol que fue derribado. Pero como bien lo señalaban hace un momento, no todos los árboles son iguales. Hay que dimensionar todas las condiciones de altura, de especie, del ancho del tronco, de la fronda. O sea, son condiciones técnicas que se tienen que revisar para determinar cuál pudiera ser la sanción en materia administrativa, independientemente del proceso que la fiscalía lleva con los nueve detenidos que se tienen por la actividad. Y entonces, ¿cuánto tiempo tomarían, André, en evaluar, en hacer sus pulsores y que todas las investigaciones que están haciendo ustedes para llegar a una conclusión? Ya lo estamos haciendo el mismo domingo. Acudimos al sitio a hacer todo el levantamiento. Obviamente, pues tenemos inventarios forestales de la zona. Hicimos el levantamiento de 54 árboles, que son los que estamos identificando como derribos de la actividad que se hizo por empleados del Proyecto Mítica. Y estamos en eso, estamos en eso. Nosotros esperamos que en esta semana podamos determinar las condiciones de la sanción administrativa. Pues lo veremos y seguimos en el caso. Gracias por la información. No, al contrario. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias, André. Buen día. Y no deja llamar la atención, Ciro. Yo platicaba justo la cantidad de notas que en Internet se estaban generando justo por esto, ¿no? Sí, nos dicen, bueno, pues son 58 pequeños árboles en la Ciudad de México. Pues sí. Pero es el Proyecto Mítica. Sí, el Proyecto Mítica es uno de los... Si no es que el grupo de constructores más importante o por lo menos más visible de la Ciudad de México, que no puede actuar de esa manera, no puede abusar así, ¿no? Sobre todo planteado, como lo dice el gobierno de México, rompe una mesa, se adelanta quizá a los permisos que eventualmente pudiera tener. Y bueno, pues ya la vimos, hemos seguido el tema de las construcciones irregulares en la Ciudad de México y siempre los constructores sacan algún documento que les firmó o algún funcionario de una delegación o un pleito que ganaron en algún juzgado en primera instancia. Esa es la historia, es de la construcción irregular en la Ciudad de México. Por eso en muchas ocasiones la autoridad dice, pues no podemos hacer nada porque ganaron un recurso en un juez, en otras partes aparecen diciendo aquí está el permiso y quien lo firmó, pues el subjefe de atención de los subasuntos, de la subdependencia, y con eso se lanzan a construir 30 pisos en donde solo tenían autorizados 3, esa es la historia. Mítica dice, y nos mandó un documento, que tenía el documento para hacer, para acabar con estos, para podar estos árboles, esa es la historia de la construcción. Va a ser capaz el gobierno de Claudia Shemón, ya llegó Ricardo, a ver ven Ricardo para que te vean, que si es cierto que estamos a un minuto, no porque van a pensar que grabamos el enlace. No bueno, si estamos como a un minuto y medio, si te toca el semáforo en rojo, como tres. Sí, pero bueno, a ver si el gobierno Claudia Shemón consigue cuando menos regularizar eso. Pues ella ofreció combatir al famoso cártel inmobiliario, que en muchas razones esta partita también... Y lo están tratando de hacer y lo hemos visto. Ahora, un personaje como Claudia Shemón no esperamos solo buenas intenciones. Hombre. Esperamos resultados. Hombre, no la tiene fácil, pero pues lo que esperamos son resultados, no en tres meses, en seis meses. Vamos a ver si cambia este ciclo terrible para la ciudad de construcciones.